Desde el 25 de diciembre aseguran los pescadores de este sector del río que la situación de alguna u otra manera comenzó a ser crítica para ellos pues el río Magdalena ha disminuido de manera sustancial su cauce de tal modo que la situación es bastante crítica en cuanto al nivel del río y no solamente los caños que también comunican y hacen desembocadura con el río Magdalena pues ellos a pesar de la subienda de pescados que se ha presentado desde el mes de diciembre hasta inicios del año 2019 ahora en este mes de enero ellos aseguran que es necesario tomar medidas para que la situación comience a mejorar Necesitamos que draguen el caño, importantemente dragar el caño para que las aguas negras salgan y habiliten la vía para que tengan acceso las canoas aquí a descargar sus productos porque el campesino está llevando el bulto amigo no solamente el pescador, el campesino que saca sus productos le toca pagar mucho más de lo que tiene que pagar y a veces no vale el producto lo que les toca pagar entonces colaboremos en ese sentido para todo el personal y aquí le agradece a todo el mundo no solamente el campesino sino la gente aquí de coteros, personal de pesca, personal de quien compra pescado toda esa gente necesita del dragaje del caño Hace rato no se veía esta situación, sí, es verídico, es verídico debido a tanto la climatología, sí tenemos el sol bastante ardiente aquí en Barranca Bermeja, 40, 42 grados donde ya nos está haciendo daño para la piel también Miramos lo que vemos, que esto, las basuras eso es falta de un poco más de atención no solo uno y no todos como se dice, no solamente la administración del municipio sino de todos nosotros que es un factor que tenemos presente esos basureros me parece que nosotros somos unos seres humanos que necesitamos por ejemplo el río esas basuras A pesar de que la noche inmediatamente anterior se registraron algunas lluvias en el país la situación del río Magdalena sigue siendo crítica y los pescadores de este sector de la rampa y del muelle esperan pues que la lluvia los acompañen y que el río pues tome de alguna u otra manera una subienda que permita que la situación mejore en este sector de la ciudad es por ahora la información que tenemos desde el sector de la rampa ustedes en el estudio tienen más información buenas tardes